¡Ey! ¡Ey! Antes le deseaba el lechugón Y ahora le dicen los santías ¡Echale, pariente! ¡Ánimo! ¡Y arriba puya cocinada! ¡Ah, y le hago un saludo pa'l carnalío de la que buena Que también parece el lechugón Pero quieres sanar a la moda Y la pasa no te adorna nada Pero quieres sanar a la moda Y la panza no te adorna nada Con esa panza que tienes parece rana parada Con esa panza que tienes parece rana parada Con esa panza que tienes parece rana parada Con esa panza que tienes parece rana parada